Él aún no tiene nombre. Fue encontrado hace dos días abandonado y desnutrido en un baldío de la colonia Díaz Ordaz en San Nicolás. Está en espera de ser trasladado a la Casa de Bienestar Animal del municipio y ser adoptado, así como otras decenas de perros y gatos en el área metropolitana que han sufrido abandono o maltrato durante la pandemia. De acuerdo con la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable, las denuncias por abandono y maltrato animal se multiplicaron casi seis veces en este primer semestre en Nuevo León al compararlas con las que se recibieron entre enero y junio del año pasado. Estos casos, sumados a los animales que dejan otros vecinos, han causado que centros de cuidado animal reciban hasta el doble de perros y gatos que los que salen en adopción. Según especialistas, la pandemia ha influido en que más animales lleguen por su situación de abandono o que menos mascotas salgan ante la poca afluencia en estos lugares. En San Nicolás, por ejemplo, la Casa de Bienestar Animal ha dado este año 88 animales en adopción, pero ha recibido 177, incluyendo a quienes llegaron por reportes de maltrato o abandono. Hemos estado batallando un poquito con los programas de adopción porque por lo mismo, por la pandemia, ha bajado mucho la visita de los ciudadanos a hacer sus trámites de proceso de adopción. En San Pedro, la situación es similar, ya que sus trabajadoras advierten que en promedio salen en adopción 15 mascotas por mes, pero en el mismo periodo llegan hasta otros 30 animales. Sí, hemos visto que a partir de la pandemia hemos tenido más animalitos que vienen y los dejan aquí por diversos motivos. Puede ser que por la parte de desempleo ya no tienen el suficiente recurso para alimentarlos como debe ser, pero hay otras personas también a lo mejor que por el simple hecho de estar en la casa conviviendo juntos también se hace como que esto como difícil porque no existía como esta, o estaba el perro solo o el gato solo y luego llegaba la persona y el perro se fue por otro lado y ahorita se hace como más tiempo conviviendo juntos. Otros municipios como Escobedo y Apodaca también reportaron una ocupación alta en sus centros de cuidado animal, llegando casi a la saturación.